candidato de nuestros amigos, dos amigos míos. Primero, vamos con Carilín, así que bienvenida Carilín, Neto Flow. Bienvenida, Carilín, que está con nosotros. Carilín, que está activa. Yo no sé a qué hora ya come. No, está trabajando, está trabajando. Ya hemos comido mucho, comemos después. ¿Cómo va? ¿Cómo se activa una campaña luego que ya tú has tenido todos tus recursos y todo tu equipo de trabajo concentrados para el 16 de febrero? Entonces, concentrarlo de nuevo, ¿cómo se logra eso? Continuando el contacto con los dirigentes y con los simpatizantes, manteniendo las redes activas. Ustedes saben que es el método ahora mismo por excelencia. Que ahí que la gente dice, yo casi no sé de ti. ¿Qué es lo que te pasa? Yo no te veo por ningún lado. Sí, porque ahí que está el contacto con la gente ahora. Ahora hice algunos programas de televisión que no lo había hecho. Y así en la calle, en lo que sabemos hacer. Hay muchos candidatos que tampoco, no se sienten también. O sea, hay muchos candidatos que no se han sentido por esa misma razón. Tú sabes que lo que pasó el domingo 16, golpeó a todo el mundo. Y hay personas que reaccionan primero que otras, por no decir que hay que reaccionan últimas que otras. Es lo mismo. Hay gente que hablan, dicen amigos míos, mi amigo Yerjan, sin saber, habla sin saber. Pero yo le pregunto a usted, porque muchos candidatos han hablado de esa forma. ¿Ustedes sabían algo de su votación en el momento? Ustedes dicen, bueno, yo sé cómo iba. Mira, realmente. ¿Le di en el dato? Me han dado datos, pero personas que estaban trabajando ahí. O sea, en ese recinto. Sí, porque se da una... No, nada oficial. Porque no me gusta hablar ni pararte. A boca de urno. Si no, mira, pues iba bien ahí. En tal y tal mesa llevaba tanto. Yo lo llevaba contado. O sea, dirigentes nuestros que iban llevando personas. O servadores también. Exactamente. Ese es el corte y los informes que yo... Que usted tenía una buena ventana. Pero nada oficial. Que la Junta me dijo, que el delegado me dijo, no, nada de eso. ¿Usted sabía que usted tenía una buena ventaja? Una buena aceptación. La gente estaba votando. Néstor. Carilín, ¿cómo tú te has sentido después del 16 con la parte alta? Que se ha identificado mucho contigo. Después del 16. Sí. ¿Cómo te has sentido? Porque todo el mundo piensa que Carilín... De allá vengo yo ahora, de la parte alta. Pero he visto que la aceptación es muy buena en la parte alta. Donde muchos dirigentes le da temor entrar. ¿Cómo te has sentido tú en base a eso? Como te dije, me he mantenido en contacto con ellos. No he hecho actividades así como la que había hecho antes. De reuniones y ese tipo de cosas. En la parte alta. Pero sí me he reunido con los dirigentes. Que son las personas que de cada sector saben a quién llevan a votar. Cuáles son los que están conmigo. Y siempre yo me mantengo en ese contacto. Por ejemplo, ayer me mandaron una foto de una persona. Que andaba como volanteando de otro candidato. Y yo de una vez yo lo llamo directamente. Por su nombre. Mira, fulano, dime. Porque yo estoy siendo clara. Estoy siendo directa. Con ellos. Yo espero lo mismo. No, que fue. Bueno, estos no son días para eso. No, está equivocado. Si te confundo, después no te quejes. Claro. Eres tú que me estás haciendo que me confunda. Entonces, yo mantengo ese tipo de contacto. Y de relación con. Con las personas que están trabajando hacia mí. Porque ellos tienen su exigencia. Tendrán su exigencia. Pero yo también las mías. Claro. Yo ahorita tuve una muy buena reunión con un grupo de mujeres en el idioma de la libertad. Y le decía eso. Que esto es una calle de doble vía. Que mi vía se va a tratar del domingo recibir los votos y el trabajo de ellas. Y que la vía de ellas también le tocará en algún momento. Claro. Entonces, en base a eso yo creo que no he tenido pérdida de ningún dirigente. De la parte alta ni de ningún otro lugar hasta el momento. La parte alta, como tú dices, es la parte que tú más dominas. Pero hay una parte que es la que se dice que es la donde están los popis y el centro. Y ese grupo de personas son los que han estado más activos contra el gobierno. Por lo que ha pasado la protesta. Aunque la gente no te siente a ti, la verdad. La gente no te siente a ti. Esa es mi opinión. No te siente a ti como una dirigente directamente del PLD. Como que no te siente. Te siente como que eres una joven que está siendo pirante. Pero te ha afectado. Que ha sido buena ayuda. Exacto. Sí. Mira lo que sucede. Dentro de la política en general hay una transformación. La gente y más ese sector de clase media del que estamos hablando vota por el amigo. Por el que conoce. Más que por el color del partido. Yo tengo muchísimos amigos que están con Néstor ahí en el PRM. Quizá el domingo hay algunos que voten. Que yo sé que le va a dar trabajo. Cuando vean la cara mía ahí en la boleta. ¿Oíste, Néstor? Yo no sé qué le va a pasar. Y hay otro que porque tienen un compromiso partidario. Que son cosas muy diferentes. Tienen que deberse al compromiso partidario. Porque yo sé lo que es un compromiso de partido. Pero como te decía. No es porque el PRM. Ni por el PLD. Ni por el PRD. Es por Carilín. Sí. Entonces. Tú has tratado de vender más la imagen tuya. Tanto que el partido. En base a eso que tú decías. De lo de la protesta. Que se han identificado muchos jóvenes de clase media. Lo que pasa es que se ha matizado la protesta. Con un tema. Como si el gobierno tuviera alguna culpabilidad. Y la oposición lo ha capitalizado. Es una buena jugada de parte de ellos. Ahora. Nosotros como ciudadanos. No como oficialistas. Como ciudadanos. Somos los responsables. De separar una cosa de la vida. Y la otra. Si tú te vas con la corriente. Y te quieres ir. Como uno dice. Con el batazo. Ya eso va. Muy en ti. A mí. Yo. Me siento. Sumamente afectada. Igual. Que como cualquier otro. Con lo que pasó el 16 de febrero. Claro. Porque ustedes tienen. Y sentía el mismo ánimo. De ir a protestar. A la Junta Central Electoral. Sobre lo que pasó el 16 de febrero. Ahora. La protesta. Le dieron otro color. Otra tonalidad. Abrieron una brecha. Y por ahí entraron unos cuantos. Leto. Esa pregunta. Era la que te iba a hacer. Pero en cuando al principio. Que fui. Fui afectada. Como candidata. Claro. Persona. Como ciudadana. No se vio. Como en las redes. Ese. Ese descontento. Con la Junta Central Electoral. Porque. Para mí. No como partido. Ni porque yo. Como ciudadano. Como ciudadano. Todo. Todo el mundo. Se vio afectado. Claro. Claro. Hablando de candidatos. Pero. Algunos cuantos. No dijeron. Esta boca mía. En un sentido. Pero tú sabes por qué. Porque lo atacaba. No. No. Porque lo matizaron. Lo volvieron político. En donde. Por ejemplo. Tú. Aunque no fuera candidato. Pero tiene una inclinación partidaria. Tú y yo. Yo te llegué a ver allá. En el parquecito. Alguna vez. Se debimos de estar uno al lado de otro. Ahí. Protestando. Pero. Ustedes. Lo politizaron. Entonces. Ya ahí yo no puedo ir. Porque yo me estoy convirtiendo en parte de una protesta política que ustedes tenían instalada. Ahora. Si era una protesta en contra de la junta. Y del toyo que pasó. Ahí yo hubiese estado al lado tuyo. Y de todito lo demás. Bueno. Mira. La gente. Y los jóvenes. Porque he estado donde se menciona a Carolyn. Y es totalmente que no te ven como el PLD. Como Genesis estaba diciendo. Que. No. Mire. No. Carolyn. Carolyn. Perdón. Es una persona. Se da tu lugar. Porque así se han tratado tus amigos. Sí. Entiendes. Que no te ven como una candidata del PLD. Es que yo soy una candidata aliada al PLD. Pero yo entiendo el contenido de lo que tú estás diciendo. Sí. Perfectamente. Y el domingo. Y hay personas que tienen esa. No estoy diciendo que sea malo o bueno. Sí. Hay personas que tienen una imagen tan amarrada al partido. Tú sabes que. Alguien que no. Por ejemplo. Hay personas que van a votar por ti. Y no son políticos. O sea. No le. O sea. No es que. Es que yo no quiero saber del PLD. Pero Carolyn. Tú entiendes. Sí. Entonces. Ya por eso. Ahí viene otro público. Otro público. Por lo que estaba explicando ahorita. Carolyn. Tú sabes que ahora mismo el mundo está en revuelo. Y el país está en revuelo. Hay cinco casos confirmados de coronavirus. Y últimamente. Yo siempre me vivo informando por mi esposa. Sí. Es posible que haya una sospecha. Y. Uno no sabe lo que pueda pasar de aquí el domingo. Están preparados ustedes. Por si acaso la gente tenga miedo hasta de salir. Pero los afectados de aquí son los que están más gordos. ¿No te he visto un afectado de allá? Pero no hay pérdida de peso en el coronavirus. No. Pero se ven como muy en salud. Pero no. Hoy los jugadores de NBA también. Tienen algunos saliendo con positivos. ¿Ustedes están preparados para buscar el público? O sea. Esa gente que tiene ese miedo. Y preparados en el sentido de que miren. Nos vamos a proteger. No. Estamos preparados para buscar al público. Pero la ansiedad existe. No vamos a decir que no. ¿Tú no te sientes ansioso? No. Claro que sí. Ah, ¿y tú? Sí. Y yo y todos. Eso es lo último. Pero yo con un disfraz de pasear voy. Para la calle. A buscar los votos y a votar. Y la gente tiene que votar. Yo creo que este es un país tan bendecido. Sí, yo también pienso eso. La cura. El coronavirus va a buscar la manera de no. Yo te voy a hacer una otra pregunta, Karlyn. Si tú quieres. Hay personas que me están haciendo señas de flaco que quieren llamar. No sé por qué quieren llamar. Si tú quieres abrir la línea. Pero antes de terminar la línea. Yo no tengo problema. Flaco, si es un cobrador, no lo pasa. Para las personas, Karlyn. Que tú les puedas dar. Prométemelo. ¿Qué se les puede decir? A esas personas que luego de lo que pasó, se sienten como desanimadas. O sea, esas personas dicen, yo voy a ir a votar. Yo no fui. Voté mi voto y gasté mi gasolina. Me he encontrado con muchísimos casos. Que gente como que, luego de lo que pasó. Y los tigres se han descubierto, ¿verdad? Lo que, tú entiendes lo que te digo. Hay personas, y a los candidatos le ha favorecido en parte, un pequeño énfasis, en que hubieron muchos que vinieron con esa ansia. No, que ahora. Y, con lo bien que se suspendieron, se vio que no estaban trabajando. Sí. ¿Te entiendes? No, y el día, aunque fue como hasta las once, más o menos, que pararon la votación. La gente, desde las seis y las siete de la mañana, en la calle, hasta las once, son cuatro horas. O cinco horas. Lo que tú no comenzaste a hacer en ese lapso de tiempo. No lo va a hacer. Ya, no lo iba a hacer. O sea, la intención salió a flote. Por eso te pregunto, ¿de qué forma tú le dices al público, hay muchas personas que se sienten así? O sea, que se sienten como que desanimados, no quieren votar. No, realmente, hay que levantarse ahora más temprano, con más fe, orar dos veces, para que todo salga bien, y para que Dios nos proteja del coronavirus, hay que ir a votar. Porque para tú elegir, para tú emitirte a una crítica, tú tienes que ir a votar. El que denuncia, anuncia. Entonces, hay que ir a votar. Además, esa era la protesta. O sea, ese era el objetivo de la protesta, que hay unas elecciones claras, con transparencia, y sin ningún contratiempo. Y esos jóvenes también, que se les ha abierto la puerta para que sean observadores, usted va a la Junta, y usted lo va a poner. Bueno, y que ahora no quieren. Bueno. No, porque la gente quiere ir hoy, mañana. Y le pueden llamar al 809-7, que vi gente llamando. Podemos volver a llamar al 725-005. Si quieren hacerle alguna pregunta a Karine, primero le voy a decir. Si falto de respeto, lo corto ahí mismo, sea quien sea, sea de ella, sea de PRM, no me importa. No puede faltar de respeto. 809-725-005-005. Pregunta para Karine. Karine, ya vamos a ver el día lunes. Sí. ¿Cómo tú te ves? ¿O te sigue viendo como la candidata, la regidora más votada, todavía te sigue viendo así? Claro. ¡Atención, Lito Flow! Está segura, está segura. Decida, ahí, mira, el flaco te está riendo, el flaco te está riendo. Flaco me cuenta a la salida. ¿Por qué tú tienes esa seguridad de que eso puede hacer así? Y hoy, esta mañana, perdón que te interrumpa, Yeyan la Antigua, en el programa... Me dijeron eso, gracias para él. Yeyan la Antigua. No, no lo vi, pero me lo dijeron. Aunque él no hace, te lo digo desde ahora, Yeyan no hace las cosas porque le agradezcan. El tipo tiene una cosa que hace las cosas por convicción. Por convicción, claro. El tipo es un tipo claro. A mí, yo tenía como dos años que no lo veía y lo vi en un desayuno en el aguacate, hace como un mes y medio o algo así. Eso sí, tú tienes que ver esos comentarios en las redes sociales, se lo están comiendo. Ni en las ailes de Eliseo hay tantos insultos, como le dijeron a Yeyan. Pero él esta mañana te puso así. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas tienen esa, ¿cómo se dice? Esa visión de que puedo hacer que tú puedas hacer así. Bueno, por el trabajo que he venido haciendo y la gente que he venido consultando. Y uniendo sectores bajo una sola candidatura, que quizá en eso ha ventajado a los demás. Flaco, no es... ¿Qué más puede ser? ¿Qué más de ahí? Y que no es una mujer chismosa, que no la ve con esos chismes. Ah, no, no, no. Los mismos trabajos. Los mismos trabajos. De los candidaticos. Es que los chismes no son votos. No, eso no... No, eso no es nada. No, tú te ríes porque tú lo conoces. Y a ti, no, y eso no es de que es bulto de equipo de trabajo. Carilín tiene un equipo de trabajo. ¿Qué andas con ella? No, digas nada. Señores, gracias Carilín por visitarnos, por hacer este cierre. ¿Qué pasó con la llamada? No, cogieron miedo. El flaco... Comenzaron a llamar. Oye, el flaco empezó a hacer. Yo dije, hay llamada, hay llamada. Y yo, espérate, porque ella está hablando, no puedo entendre la llamada. ¿Flaco, qué fue? O sea, ahora la gente no quiso llamar. ¿Flaco, dónde tú votas? Ah, el flaco. Flaco, no, el flaco es tuyo. Si el flaco no pasó la llamada, es por algo. El flaco es tuyo ya. Carilín, gracias, de verdad. No, gracias a ustedes. Carilín, gracias a toda la suerte del mundo. En la semana que viene, yo me voy a invitar yo mismo. No, 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 tú tienes que estar aquí. Para que venir a sacar conclusiones. Claro, no, y... Que salió bien, que salió mal. Si la predicción de Yerjan, la antigua dio esa actitud... Yo la voy a buscar. ¿A dónde lo encuentro? En Telenor, en Telenor, como siempre, en la plataforma Telenor. El comentario de Yerjan, antigua. Carilín, muchas gracias. Gracias a ti. Y los muchachos, los camarógrafos, que están en la llamada negativa, nos están guardando. Así no. Eso tiene. Carilín, gracias. Y vamos a una pausa. Y cuando retornemos, tenemos un invitado, pero aún no ha llegado. No ha llegado. Lo que pasó con el hombre, que no ha llegado. Esa mujer puntual. Señores, seguimos con Los Osorosos. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina